hola qué tal bueno aquí tengo un archivo que si me pongo encima dice que es tipo elemento mkv file vale y yo abro el vegas pro para poder importar y editar este vídeo lo que pasa es que mira si lo arrastró me sale el icono de que no 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 admito este tipo de archivos el mkv vale para solucionar esto hay que ir aquí a configuración en nuestro vegas pro preferencias y aquí en es de archivo vale aquí tenemos una cosa deshabilitada que dice habilitar lector mkv pues le habilitamos aplicamos nos dice que los cambios se efectuarán una vez reiniciado el programa así que cerramos de nuevo el vegas pro abrimos de nuevo el vegas pro y ahora sí vamos a arrastrar el archivo y ya no nos aparece el no pero si nos aparece el que podemos hacerlo y pues aquí ya veis ya está el archivo mkv en nuestro vegas pro muchas gracias por el vídeo pero que las soluciones y nos vemos en la siguiente adiós